Con este andar tan peculiar y mi manera humilde de cantar Cada vez menos me creo alguien, pero eso sí te voy a confesar Si hay algo en juego, lo pienso luchar No te equivoques, no es buen lugar, torres más altas han tocado suelo Por poco que busques me vas a encontrar, si vienen crecidos no hay aviso Pero si juegan con fuego se van a quemar Y reza, reza lo que sepas Si te vuelvo a ver, hablando sin saber, lo vas a lamentar Vienen con guerra, damos la cara, aquí no entran con vibras raras Vamos a todas, vuelo su miedo, que no tiembla el pulso, movemos primero Me jodes la fiesta, te termino el juego Y te daré la mano, si no pides perdón Y reza, reza lo que sepas Que si te vuelvo a ver, hablando sin saber, lo vas a lamentar Leza, reza lo que sepas Que si vuelve a mirar, se quiere acercar Lo vas a lamentar Y reza, reza lo que sepas Que si te vuelvo a mirar, lo vas a lamentar Reza, reza lo que sepas Que si vuelve a mirar, se quiere acercar Lo vas a lamentar